Jorge Bergoglio nunca creyó que iba a ser papa, rezaba para no serlo incluso. Era un hombre de andar caminando por las calles de Buenos Aires a pesar de ser cardenal y máximo jerarca de la iglesia en Argentina. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y es el número 266 y actual papa de la iglesia católica. Como la renuncia del Benedicto XVI al pontificado fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada el segundo día del cónclave. Es por ello que hoy te traemos 10 cosas que no conocías del papa Francisco. Número 10. Respira con solo un pulmón. Jorge Mario Bergoglio fue operado cuando tenía 21 años por daños severos en su pulmón derecho y le fue estirpado parte de este. Días después de que fuera elegido papa, el Vaticano informó que no le habían quedado secuelas respiratorias y siempre ha gozado de buena salud. Los especialistas coinciden en que al tratarse de una cirugía de hace 60 años, el organismo del pontífice ha tenido tiempo suficiente para adaptarse, de esta manera que puede llegar a una vida absolutamente normal. Número 9. Es ingeniero químico. Inicialmente en su adolescencia estudió y se graduó de esta área en un nivel técnico en la Escuela Industrial Hipólito, pero pese a haberse diplomado en este campo, decidió escoger el camino de sacerdocio cuando sintió el llamado de Dios. En la Basílica de San José de Flores, luego sus estudios se orientaron hacia las ciencias sociales. Número 8. El tango, una pasión religiosa. El papa Francisco se confiesa amante de este ritmo tradicional de su natal Argentina. En su juventud salía a bailar tango con sus amigos e incluso tuvo una novia que disfrutaba de esta misma afición. El icónico Carlos Gardel y Adán Falcon, una de las primeras voces femeninas de este género, son sus intérpretes preferidos. Cuando asumió como jefe del Estado del Vaticano, los argentinos se volcaron a componerle canciones. Fueron varias, pero resalta la composición de Edmundo Muni Rivero, a la que tituló ahora Papa Francisco. Y el del cantautor Hernando Gil, un argentino enamorado de Colombia, que grabó el video de su obra El Papa Francisco en Medellín. Número 7. El papa Francisco no usa zapatos rojos como sus antecesores. Según cuenta la historia de la iglesia, estos zapatos son usados por las autoridades religiosas con el objetivo de representar la sangre vertida por los mártires a lo largo de la historia del cristianismo. Durante varios años, los zapatos han sido diseñados por un sastre italiano llamado Adriano, quien ya tenía preparado un par rojo de cada talla para que el nuevo papa los usara. Sin embargo, el papa Francisco ha decidido usar el mismo par de zapatos negros desde que asumió el cargo. Número 6. De buen apetito. Prefiere las comidas ligeras y saludables cuando era cardenal de Buenos Aires. El mismo cocinaba y rara vez salía a comer afuera. Desde que llegó al Vaticano, se le ha visto disfrutando de cafés expresos en las cafeterías aledañas, según el portal directo del Paladar. Fideos primavera, colita de cuadril al horno, carne al estilo argentino, la guarnición con rúcula y postre, barboreáis de yogur y coilis de futilla. Sería la comida ideal de Francisco, según David Geyser, miembro de la Guardia Suiza Pontificia y cocinero que le detalló la receta al diario ABC. El dulce de leche, la pizza a caballo o fainá, plato hecho a base de harina de garbanzo, se suman a esta lista. Y por supuesto, la pizza tradicional que viviendo en Italia no se hace extraño. Número 5. La mujer más importante de su vida. Es Rosa Margarita Vasallo, su abuela, cuando conoció su vocación sacerdotal, le dijo, si Dios te llama, es una bendición, nadie te reprochará si cambias de idea, cuenta la revista Semana. Esta mujer también motivaría que, durante su pontificado, Francisco haga un llamado constante a que los abuelos no hagan parte de la cultura del descarte en las familias. Dice que deben ser incluidos y respetados durante la jornada de la juventud del Río de Janeiro en 2013. Les pidió a los asistentes que conversaran con los ancianos en sus hogares, que les escucharan porque ellos eran sabios. Número 4. Estuvo a punto de suceder a Juan Pablo II. En 2005, después de la muerte de Juan Pablo II, el entonces arzobispo de Buenos Aires pidió a los cardenales electores que no votaran por él. En el cónclave de ese año, fue el segundo más votado, aunque había quienes aseguraban en aquella ocasión fue el primero, y en realidad rechazó en convertirse en el obispo de Roma, dice el portal 20 Minutos de España, dando como resultado en ese entonces y elegido el Benedicto 16. Número 3. Amante del fútbol. Francisco confesó que es hincha del fútbol y especialmente del Club San Lorenzo de Almagro. Es el socio número 8.235 que, curiosamente, fue fundado por un cura, el padre salesiano Lorenzo Bartolomé Massa. Desde que inició su pontificado y se conoció su afición a este deporte, decenas de jugadores lo han visitado, incluyendo al jugador de fútbol Lionel Messi, y le han dejado obsequios que el papa tiene expuestos en una vitrina de los museos del Vaticano. Hay camisetas, fotografías, balones y la réplica de la Copa Libertadores que San Lorenzo ganó en el 2004. Los artículos están autografiados y todos los visitantes en esas salas pueden verlos. Aunque es amante del fútbol, no ve ningún partido, ya que hace 30 años que el papa Francisco no ve televisión. En vísperas de la festividad de la Virgen del Carmen, en 1990, hizo una promesa y la ha cumplido a cabalidad. Número 2. No le gusta dormir en los viajes. En la agenda de Francisco siempre hay un espacio reservado para descansar luego de su almuerzo, pero en los viajes no acostumbra hacerlo pues considera que es una pérdida de tiempo y piensa que puede hacer. Entonces toma el teléfono y hace llamadas para pedirle a alguien que lo visite. Generalmente esas personas son jesuitas, su comunidad, por esa espontaneidad, los viajes del papa están llenos de sorpresas. Número 1. Cada tuit de su cuenta es aprobado por él. El perfil oficial de los papas, arroba potifés, fue creado durante el pontificado de Benedicto XVI y fue él quien envió el primer tuit. Sin embargo, Francisco aceptó continuar utilizándolo, aunque al principio le parecía difícil porque tenía que incluir mucho contenido en un mensaje corto. Según el portal Info Technology se dice que si bien Francisco no sabe lo que es un retuit o un favorito, cada tuit que se envía es impreso y firmado por él, para ser archivado como documento del Vaticano. En el día a día el papa establece las líneas generales de las ideas que le gustaría transmitir, entonces un equipo le presenta posibles tuits para que él los apruebe, los modifique o los reescriba si es necesario. La llegada de Francisco no pasó desapercibida. El perfil multiplicó casi por 10 la cantidad de usuarios desde que asumió el papado, llegando a más de 25 millones en las cuentas en diferentes idiomas. Y estas han sido las 10 curiosidades del papa Francisco. No olvides comentar y suscribirte si te encantan las curiosidades. Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa.